¡Aplausos! Yo no le temo a las palabras, porque al fin la palabra es aire. Tengo prudencia más bien a quien la lleva y la trae. La palabra, por ser aire, no necesita indulgencia, indulgencia necesita el que la trae y la lleva. Porque si da dolor la espina que giera, aunque ella no quiera, más dolor da todavía quien la trae para que giera. Doy, por lo tanto, al olvido palabras que al fin son aire y olvido más todavía a quien la lleva y la trae. Lleva ya casi un chico con un nombre en la voz, y jamás lo pronuncia delante de la gente. Es el nombre de un hombre que bordó con la loca en sábanas de hilo apasionante. Cuando llega la noche, su pesar desemboca en canción sin palabras, amarilla y doliente, y en el mar del espejo su sonrisa retoca. Por si acaso aquel hombre ay, 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 por vivir, y quiera de repente. Señorita, la llama, el juez y el escribano que conocen sus años y su pena infinita. Señorita, el muchacho, el niño y el anciano cuando vuelve del resto o sale de visita y al mirar sin anillo la nieve de su mano el pueblo sábanse. El pueblo sábanse. Señorita, 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 señorita. le dice la gente maliciosa a notar su pintura apagada y marcita. señorita, el cartero al suerla ruborosa preguntar por la carta que tanto necesita. Ella sola al mirarse tan triste y ojerosa con rabiada. se llama señorita, 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 señorita. señorita, 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 no mal Jersey, much acne, yo, wormac cry. señorita,